¿Qué pasa con la desinflación? La desinflación es el proceso por el cual justamente la inflación empieza a moderarse y va de los niveles que tenemos ahora a unos niveles más bajos. El gobierno obviamente arrancó con 28% el año pasado y lo que plantean es llevarlo a un nivel de 5% para fines del 2019. Ese proceso, ese camino entre el 28% del año pasado y el 5% del 2019 va a ser la desinflación. Básicamente lo que hay que hacer es atacar las causas que están provocando la suba de precios que en gran medida es una cuestión inercial esto de que hoy los precios el empresario o los trabajadores cuando negocian los salarios cuando van a definir los contratos, los precios miran la inflación del año pasado o la inflación previa más un margen para cubrirse de lo que pueda venir en los próximos meses y eso es lo que hace, tiende a perpetuar la inflación en el tiempo y provoca que nunca baje por sí misma, sino que haya que forzar una reducción a través de la política económica. Cuando uno habla de costos de desinflación se refiere a los costos que puede provocar la política económica para bajar la inflación y eso se calcula como el PBI que se pierde o el desempleo que aumenta, digamos. Cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el encamino o todo el PBI que se perdió. Hubo desinflaciones donde hubo muy fuertes costos de desinflación como en España hace varias décadas otros que no tuvieron tanto costo, Portugal o mismo Chile o Colombia. Si los precios se definen en función de la inflación pasada en realidad necesitamos que un banco central sea muy comprometido con el objetivo de bajar la inflación para que la gente empiece a pensar más en que la inflación a futuro va a bajar y empiece a tomar decisiones en base a que los precios van a bajar. En segundo lugar, necesitamos que haya una coordinación en los precios y salarios que vayan pensando más en la inflación futura que en la pasada. Entonces necesitamos que los precios y los salarios se vayan ajustando lo más rápido posible a la nueva situación. Los precios en general son contratos que se ajustan muy rápidamente sobre todo en contextos como los que tiene Argentina donde los precios cambian y mucho. En cambio los salarios, por una cuestión de la dinámica de las paritarias son más escalonados, son más pausados entonces tardan más tiempo los salarios en ajustarse y lograr esa coordinación, esa desaceleración coordinada es más difícil. Otro factor obviamente es el tema cambiario porque cuando la política monetaria se endurece que es lo que está pasando ahora suben las tasas de interés y eso trae aparejado una apreciación del tipo de cambio. Hoy estamos con el dólar abajo de los 14 pesos y el banco central luchando para que eso no se profundice pero en el fondo la apreciación del tipo de cambio ayuda a la desinflación porque si vos tenés muchos precios ligados a la evolución del dólar y el dólar está fijo en definitiva les pones un techo a la suba de esos precios y eso en definitiva baja la inflación. Tenés que tener cuidado con que la apreciación del dólar no se extienda mucho tiempo porque eso después sí en el largo plazo termina siendo malo porque te quita competitividad y obviamente muchas empresas pueden terminar cerrando. Hoy la situación de Argentina está más a favor hacia una desinflación gradual bajar la inflación rápido y muy fuerte se desaconseja porque tendría muchos costos ahora que vayamos por el camino más lento y más gradual no implica que no los vaya a ver los costos puede haberlos y el banco central y el ministerio de Hacienda podrán trabajar sobre cada uno de estos puntos que yo te fui marcando como para minimizarlos pero que los pueda haber, los pueda haber. ¡Gracias!